El debate de la derecha, con Carrió incluida. Es notorio como Héctor Manieto, a través de sus medios y editorialistas, a la deshilachada Opo Larreta. Un midachi candidato Miguel del Cel competirá por la gobernación de Santa Fe. Tensión en el mundo árabe. Clarín, viernes 18 de febrero de 2011. Del Cel dio el sí y Macri tendrá un midachi de candidato en Santa Fe. Reapareció Reutemann y lo bajó a Macri de la segunda vuelta. Precisamente Rodríguez Larreta era puesto en caja anoche. ¿Ustedes qué han establecido con Gabriel y Michetti? ¿Por qué algo han establecido? Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se mueve algún mecanismo? De pronto decir, bueno, a ver, en tal momento del año, depende cómo esté cada uno. ¿Algo de eso hablaron o no? Venimos trabajando juntos hace años. No, ya lo sé. No, pero no creo que quiera hablar todo el día, o todo este tiempo que ya nos estaba hablando. Entonces me explico por qué cambiaron las calles de dirección. Ahora me explico, porque deben haber hablado de la gestión. Hoy estaba hablando con unos amigos kirchneristas, que los tengo. Sí, ¿no? Sí, señor. ¿Qué decían? Es buen negocio para nosotros en la capital, dicen los kirchneristas, que Macri junte la elección con la de Cristina. Porque Cristina arrasa, dicen mis amigos kirchneristas, y eso nos lleva a buen puerto en capital. La gente valora el trabajo más allá de cuánto se vote. Ve que estamos laburando. Primero en la ciudad, que va de Juan B. Justo, de Punta a Punta, de Pacífico a Liniers. ¿Qué va a tener? ¿Un carril específico para él? Es un metrobús, es como un colectivo doble. A esas cosas Macri la vio en algún lado y le encantó. A esas cosas Macri la vio en algún lado y le encantó. Lo mismo que la bicicleta, que es furor en todo el mundo. Sí, pero acá, acá, yo le voy a decir. A ver, a ver, acá viene la queja de los vecinos. No, 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 no de mi parte. En general, de los que andan por la calle, no hay mucha alegría por la bicicleta. Macri va a ser presidente ganando la Cristina Kirchner. ¿Y lo mismo va a pasar en la capital? Mucho. Macri va a ser presidente ganando la Cristina Kirchner, como en Obigas, para los días que corren, hoy estamos a 20 de febrero por ahí, es una audacia. Macri va a ser presidente ganando la Cristina Kirchner, como en Obigas, es una audacia. No fue el mejor día para el buen cuadro macrista. Ya al mediodía, Mirta Legrán lo había invocado con flagrante contradicción. ¿No lo llevarías a la fórmula, Horacio? Sí, 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 por supuesto. ¿Lo pensaste, eh? Sí, por supuesto. Yo leí que no, que no lo llevarías. No, no dije que no. Yo lo leí. No, no, es así, no leíste bien. No, no, es así, no leíste bien. No, no, es así, no leíste bien. El jefe de gabinete porteño descartó la posibilidad de llevar al Rabino Berman como vice, y finalmente es el candidato del PRO para la ciudad. Así que mirá, aquí está, esta es la prueba de él. Es lo que hicieron. El desánimo clarinista de anoche era el mismo que el evidenciado semanas atrás ante de Narváez. El modelo kirchnerista está agotado por los argentinos. Después de siete años, el kirchnerismo deja al país en una peor situación de la que lo recibió. ¿Qué sé yo? Si te lo dije. ¿Qué sé yo? Si te lo dije. Anoche, en la entrevista a Carrió, quien formó parte hace un ratito del informe de la izquierda, y ahora participa del derechoso, la realidad desbordaba al estudio. El desorden enorme que tiene el gobierno y la oposición, esta es la verdad, la Argentina está desordenada, no es que está ordenada el gobierno y la oposición desordenada. Vamos a una anomia política en términos de fragmentación, que el gobierno parece más unido porque tiene el gobierno, pero si no tuviera el gobierno, esto sería una fragmentación absoluta, pero esa fragmentación existe. ¿Por qué cree usted que este desorden, de esta anomia, de este desbarajuste institucional político que describe la Argentina puede salir un gobierno más estable, una etapa mejor? Porque va a haber prosperidad, porque hay prosperidad económica. Y porque hay madurez democrática. La economía sostiene la política. El problema es político en la Argentina. Y a la hora de presentar al flamante candidato neomenemista, es decir, al profe del CEL, el descorazonamiento de TN revenía en humor. Hay un nuevo candidato. ¿No en Buenos Aires? ¿No en la provincia de Buenos Aires? No. ¿A dónde? Santa Fe. Reultemar. No. No. No, no precisamente. No precisamente. A ver, estuve... Miguel del CEL. ¿De Midachi? No, candidato político, no. Pero es el de Midachi. Es el del PRO, de Mauricio Macri. Hoy lo presentaron. Un poquito de alegría. Ahí está, ahí está, ahí está. Tenía razón, mire. Ahí está. ¿Cómo aplaude del CEL? Qué contento está. Ahora digo yo, en una provincia donde... Un Midachi candidato, Miguel del CEL, competirá por la gobernación de Santa Fe. Atención en el mundo árabe. Otra conductora del grupo, Clarín, intentaba ponerle onda a la situación. Pero el profe desmoronaba el elogio. Fue sensato en lo que dijo, en su presentación, en sus objetivos, en el porqué de meterse en la política. Para ganar la provincia de Santa Fe, ¿cuál va a ser tu eje de campaña o cuál sería la primera propuesta que le llevarías a los santafesinos? Propuesta, y debe haber muchas propuestas. Fue sensato en lo que dijo, en su presentación, en sus objetivos. Propuesta, y debe haber muchas propuestas. En principio, hay que recorrer la provincia y después hay que tener sentido común. ¿Cuál va a ser tu eje de campaña? Recorrer la provincia y después hay que tener sentido común. Fue sensato en lo que dijo, en su presentación, en sus objetivos. ¿Cuál va a ser, Miguel, tu eje de campaña? Hay que elegir a los mejores profesionales, la gente más preparada. Por eso, Vilargo salió campeón del mundo y el Checho está ganando todos los partidos. Hace un rato recibí un mensaje del Mago Coria. Al Maguito lo conocí hace unos años y ya me dijo, contá conmigo para lo que quiera. Que se prepare para darle a la raqueta en cada pueblo, para darle a la raqueta en cada pueblo y enseñarle a todas. Que haya exhibiciones por todas las villas, que haya exhibiciones por todas las villas. Seguramente se va a sumar el Vichifuerte, y el Plantel de Unión, y el de Colón, y el Bati en Reconquista, y Cufaro Ruso, y el Negro Zamora en Rosario. Y así, millones de amigos que tengo en la provincia. Conmigo va a haber muchos profes de educación física. Así te digo, porque están repartidos en toda la provincia, han estudiado conmigo, y ya he recibido apoyo de ellos, y los voy a meter, a muchos los voy a meter a laburar en el PRO. ¿Qué va a ser, Miguel, tu eje de campaña? Vilargo salió campeón del mundo, y el Checho está ganando todos los partidos. Bueno, el Mago Coria, que se prepare para darle a la raqueta en cada pueblo, y el Vichifuerte, y el Plantel de Unión, y el de Colón, y el Bati en Reconquista, y Cufaro Ruso, y el Negro Zamora en Rosario. Va a haber muchos profes de educación física. A muchos los voy a meter a laburar en el PRO. Fue sensato, en lo que dijo, en su presentación, en sus objetivos. Este mediodía, tras el absoluto desconocimiento de hace dos semanas, Delcel repuntó un poco. ¿Qué eres tu contrincante, tu rival más serio? Creo que Justiniani, que es un candidato a su bárbaro. Socialista, socialista, ¿eh? Bueno, a Viner ha hecho una gobernación muy buena. ¿Cómo estás viendo con la gestión de Viner? Esa es la palabra. De Viner, yo no tengo mucho para criticarla a Viner, porque bien de la gestión de Viner no la puedo opinar, porque sería un cara dura si lo hago. Bueno, a Viner ha hecho una gobernación muy buena. De la gestión de Viner no la puedo opinar, porque sería un cara dura si lo hago. Conclusión, el panorama de la derecha es desolador y perfectamente entendible, entonces, el durísimo tirón de orejas que, a través de Blanc y Van Der Kooi, le propinó anoche Héctor Mañeto. La oposición, a mi modo de ver, no sé vos qué pensarás, Eduardo, está un poquito desmañada todavía. Y todavía, no sé a qué cosa, cuando empiecen a correr, la presidenta lleve dos vueltas ventajas, ¿no? Sí, sea un poco tarde. No sé a qué cosa, cuando empiecen a correr, la presidenta lleve dos vueltas ventajas, ¿no? Sí, sea un poco tarde. Sí.